Saludos manadas de lobos y bienvenidos una vez más a otro episodio de Don't Starve. Aquí estamos con el robot este caco de cebolla, dale la cabeza, vamos a seguir con nuestra operación Krampus porque la manada no se va a rendir hasta que no tenga, hasta que no tenga la mochila esa que queremos para nuestra próxima exploración. Pues vamos a conseguir mochilas Krampus, te vas a joder porque te vamos a estar jodiendo hasta que nos de la mochila esa, ok? Así que prepárate, que la manada no se rinde, prepárate que los conejos tuyos van a sufrir. Este es el principio, así que, eh, espérate que ahora te pongo tu trampa vacía. Ven Chester. Y Rekki me dio una estrategia muy útil y es que cuando tengamos los conejos que estemos listos para matarlos, pues vamos a bajar la cordura. Para que los conejos estos nos den cosas útiles, ¿no? Como son los cabellos o los combustibles esos de pesadilla. Agarra ahí, Chester, que tú eres mi cómplice. Y Rekki me dice que hay más posibilidad de que Krampus te dé la bolsa si tenemos la cordura baja. Pues vamos a trabajar en ello. A ver, ¿dónde ponemos esta? Ah. Aquí. Este será el ganador. Dame ese otro conejo. Ahí. ¿Dónde más hay trampa? Ah. Ya. Por aquí, ¿no? Y esto es un proceso muy fácil, ya que... Imagínate. Tenemos tantas trampas hechas que ya es fácil conseguir los conejos. Mira lo que conseguimos en un solo viaje. O sea, vamos a llenar esta aquí. Mira, ya llenamos una. Chester. Dame los conejos, ven. Calma, calma, calma. Ahí, dame la otra. Seguimos trabajando. Mira, ya prácticamente llenamos casi dos en un solo día, ¿eh? Pues ahora lo suyo vamos a comer. Que comida sí que tenemos. Y es un buen momento para sacar a Krampus, ¿eh? En el invierno, porque así no nos... No tomamos riesgo ni nada. ¡Uh! Se me están dañando las semillas. Vamos a crear una pájara. Una pájara. Una jaula de pájaro. ¿Qué era lo que necesitamos para la jaula de pájaro? Primero necesitamos una trampa. Claro está, para pájaro. Vamos a crear la trampa. Pelas de araña. Y ya está. Ahí. Tirarla ahí. Vamos, eso es. Ya amaneció. Pues vamos a... A ponerle el regalito a los... Cerdos. Uy, ya tenemos los conejos. Podemos ir... Colectándolos. Ponerle un regalito por aquí cerca, ¿no? Ahí. Ellos quieren pelear, pues yo les voy a poner entretenimiento. ¡Feliz cumpleaños! Ahí. Ahí, le voy a poner entretenimiento a ellos. Esa zaraña ahí creciendo. Estas todavía no están listas. Déjame ir a... Consiguiendo hierba. Mientras. Nos vamos a parar hasta que... Ahí. Hasta que consigamos la mochila esta. Ok. Esta no... No cayó bien ahí. Vamos, vamos. La ruta... Es como una ruta de recolectar. Esta se... Se deterioró. Así que vamos a tener que crear otra. Cerdo, yo le puse un regalo a usted de ahí de cumpleaños. Para que se entretengan y me dejen la vida en paz. A mí. Otra trampa más que hay que crear. Ahí viene. Chester, ven. Guarda. A tu trabajo. Que para eso te pago. Ajá. Este cerdo. Zoe, guárdame la carne ahí. La suerte es que estos cerdos nos comen. Y vamos a encontrar mucha, mucha tela de araña ahí. No sé cómo no había pensado en eso antes. Vamos a encontrar mucha tela de araña. Lo único que sé... Va a ser un poco difícil cogerla, pero bueno. Ni tanto. Vale la pena. Ahí. Vámonos donde los búfalos estos. ¿Dónde están? Aquí están. A ver, ojalá que no se despierten. No. Todo salvo. Ahí. Quita, quita del medio. Que quiero recoger los pelos. Y no me pongan esa cara de tristeza, ¿eh? Que yo soy un peluquero de alta categoría. Ajá. Se me salvó uno. Míralo. Uno no. Uno cuánto, ¿eh? Míralo. Se están riendo de mí, ¿eh? Míralo. Estaban por aquí escondidos, desgraciados estos. Ok. Ay, 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 ay. Ah, vámonos rápido a la base. Rápido a la base. A ver. A ver si nos ponemos... Un sombrerito o algo. A ver. Ahí. Rápido, 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 rápido. Para aguantar un poquito más, aunque sea. Y ahí está. Ahí está. Eso es. Bien. Mira. Mira. Mira esta. Donde llegó aquí. Buscándose la muerte. Ok. Si quiere muerte, ¿eh? No. Vamos a equiparnos esto mejor. Que esto es... Según tengo entendido, este casco es dificilísimo de conseguir. El showman, este. Así que... Ahí. Vamos a equiparnos esto. Y a matar arañas. Chester, no quiero ni que te me metas en el medio. Quédate ahí. Vengan. Ustedes quieren mambo. Vengan. Sí, vengan. No, no, no. No se devuelvan. Vengan. Y ahí vienen las guerreras. Que se creen inteligentes. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Vengan. Uy, ya me estoy frizando. No pasa nada. Vengan acá. ¡Ey! ¿Pero a dónde van estas? Mira. ¡Ey! Pero me cago en tu vida. Ven acá. Cobarde. Ven. Ahí. Vengan. Vienen todas en pandilla. Ven. Ah, tú eres una guerrera. Vamos a ver qué tan guerrera eres tú ahora. No muy guerrera cuando estás sola. Ajá. Ven, 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 ven. Da tu salto. Que tú te creas un tan duro ahora. Ven. Ajá. Ahí. Ven. Ven acá. Ven. ¿Dónde están? ¿Dónde están las guerreras? Te dejaron sola, mi niña. Sola y desamparada. Golfea. Ahí se me rompió el arma. Vamos a usar esta. ¿Qué más está? La guerrera. Ven acá. No te he dado cuenta que te dejaron sola. Ahí. Ya. Se acabó el relajo. A sembrar esto por aquí. La cordura me bajó bastante ahí. El cual es perfecto. Voy a quitarme este gorrito para que siga bajando, ¿no? Vengan. Ese, ven. Y ahí viene otro grupo. Vengan. Ay, esa guerrera siempre me joda en la vida, pero bueno. Ajá, ven acá. No, 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 no. Todas juntas no. Por turno. Por turno. Por turno. Son cobardes. Ajá. Vengan. Con esto hay que darle tres golpes, ¿eh? Ahí. No muy guerrera ahora, ¿eh? Ay, ay, ay. Ok. La cordura me bajó bastante ahora. El cual es perfecto. Ven, cheste. Tranqui, tranqui. Quita de ahí, cheste. Ahí. Ok. No me deja tener más de 20. Ok. No pasa nada. Tiremos esto ahí, ¿no? O a lo mejor lo usamos. A ver, ¿qué tan baja está la cordura? Vamos a ver. No. Aún no. O vamos a comer una carne de esta, ¿no? A ver. ¿Y ahora? Ahora sí. Vamos a curarnos con esta. Ahí. Que eso es lo que está ocupando espacio ahí. Perfecto. Ya podemos... Empezar a sacar este, ¿no? Ah, déjame prepararme bien. Prepararme bien. Tiramos esto aquí. Nos equipamos esto. A ver... Me voy a esquipar esto. Ya que el desgraciado ese corre muy rápido. Demasiado rápido. Esto lo puedo poner aquí arriba, por si acaso. Chester, lo siento, pero no te necesito en el medio de la pelea. Ah, ¿qué tiene Chester ahí mío? Nah. Al Krampus le voy a pelear con mi espada especial. Esta. Y mi... ¿Dónde está? Y esto. Aunque esto ya le queda poco, pero bueno. Está bien así. Con eso le vamos a pelear. Vamos a ir matando, ¿no? Muere. Ahí. Deme pelo también, ¿eh? Krampus. Mira lo que le estoy haciendo a tus niños. Espero que no te moleste. Y no lo oigo, ¿eh? Desgraciado No me dejen sin luz Rampus Ahí suena ya, cramp Ajá, óyelo Pues yo maté mucho conejo Y no salió esto A ver Yo maté bastante conejos A ver Suerte que tengo por aquí más Pero yo maté bastante Para que saliera No sé por qué no salió Parece que cuando los conejos están así Cuesta más que salgan o no sé Algo raro hay Vamos a matar rapidito Vamos a comer primeramente Claro Claro Vamos a matar Ahí suena Le duele Le duele Pues seguimos Crampus Pues no sale O será que sale a una hora definida Yo que sé Yo sé que debió salir Ya hace tiempo Tirar esto aquí Para coger otro Vamos a ver Lo que debió salir Ya hay A ver ¡Ajá! ¡Vamos! Pero... Este no sale ¿Será que sale una especifica? No entiendo A ver Yo solamente maté como 30 conejos Y salió anteriormente Ahora, ¿cuánto hay que matar? 100 Fuera de aquí Óyelo Ven que voy a seguir matando Según voy recogiendo entonces, ¿no? No sonó ahí ¿Será que ya salió? ¡Oh, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Dos! ¿Cómo van a hacer dos crampos? ¿Cómo van a hacer dos crampos? Ahí Tenemos uno ¿Verdad? El otro, el otro Sí, vete para allá Para donde los celos Ahí ¡Delén, delén! ¡Ja, ja, ja! Lo mataron Y no dieron nada Ninguno de los dos, ¿eh? No dieron nada ¡Ay, ay, ay! Dos crampos Y no dieron nada Ninguno de los dos Ok ¡Qué suerte la de nosotros! ¡Wow! ¿Y esta abeja? ¿Tú quieres pelea? Ven Viniste a mi base A joder Aquí viene mi niño Déjame ir a calentar la piedra Ok, ya hay una caliente Comer algo Chester, quédate aquí Que esto es para hombre ¡Uh! Aquí vienen Venga Tráeselo a los cerdos Mira, mira, mira Mira qué cosecha hay aquí ¡No, no, 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 no! ¡Qué cosecha! ¡Wow! ¡Ey! Ven acá Déjalo Ven Ven Sí, ven Ven Que lo dejes ¿Qué tú te crees? ¿Ah? Y de nuevo El sistema cargado Perfecto A ver Más conejo Más conejo No No Estos están En celos ya Por ahí Aquí hay otro Pero es que Esto ¿Qué es lo que tanto jodan? Si ni siquiera estoy En su base Ni nada Mira Adiós Adiós ¡No! Vámonos de aquí Vámonos de aquí Che Se está Convertiendo en lobo Ese Cerdo más raro Hacer un juego Aquí No me digas Que vienen ahí ¡Woo! Chester Ok Quiere pelea Ok Quiere pelea Coño Ahí Muere Mira Hasta un conejo Maté Ah Cuando ese robot Se incomoda Olvídate Ok Esa espada Es lo máximo Chester ¿Todo bien? Ok A mi Chester Me lo dejan tranquilo El Chester Es mi putilla Ahí vienen estos Joder Se le hagan Lo suyo Ajá Ya Ya Todo contento El Cramp Crampus va a salir Ya sea por Cansancio Por lo que sea Pero La mochila Esta va a tener Que salir Ya no la va a dar Por cansancio Ya Se va a cansar De nosotros Pobre Crampus Ahí Esto no crece Todavía Ok Vamos a guardar Aquí No Aquí Ya ni cabe Aquí Dame Chester Hasta esto Dame Ok 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 Crampus Estoy listo Para ti Empezamos Desde ya Tenemos cuatro baúles Llenos Llenos De conejos Manada Y es que es muy fácil Atrapar los conejos Ya que Cuando tú riegas Las trampas Así que vamos Vamos a empezar Desde ya A darle caña A estos conejos Mira Ahí Vengan Ojalá salgan Tres Crampus Para darle Lo suyo Es más Que me voy a equipar Déjame equiparme Esto Ahí Empezamos Bueno Bueno Seguimos Tenemos cinco pelos Ya Crampus Cuántos pelos Cree que consigamos Vamos a ver Lo que cuestan Los pelos Esto Deja de hablar Mierda Crampus Sal Que Mientras más dure Para darme La mochila Más conejillos Van a morir Es tu culpa Es tu culpa Déjame curarme Antes de que te venga El ladrón Este Ok Ponernos esto Aquí Y ahí seguimos Ya está cerca A ver Otro más Ahí está Ahí está Ahí está Mi niño Ven acá Ven acá Ven acá Me vas a dar Dame Dame Ah Mírala ahí La mochila Sí señor Mírala La mochila Y hay otro Ven acá Hey 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 Espérate ¿Dónde está? Ese se escapó A saber lo que me robó Pero Tenemos la mochila Señores Que es lo más importante Oh Míralo ahí Míralo ahí Ven acá Ven acá No puedo correr No puedo correr Toma Deja de robarme Deja de robarme Tenemos la mochila Manada Tenemos la mochila Mira que mochila más guapa Mira 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 Dame esta Dame esta para tirar todo Ahí Eso es Dos crampus por uno Ahí Ahí Adiós mochilita Fue un placer Wow Espérate Que ahora Ahora es un problema Porque Está demasiado baja La cordura ¿Qué podemos hacer Manada? Ahora empieza Un peligro Aquí A ver Equiparnos esto Para ir a subirla Un poco ¿No? Wow Ah Pero es que tengo El machete Este equipado Este machete Te baja La cordura Como loco Mira Está al tope Abajo A ver A ver A ver A ver ¿Qué podemos comer Para subir esto? De esto Ahí Come Come Uh Y este Mira la araña Ahí donde me anda siguiendo Pero tenemos la mochila Eso es lo importante Ja ja Eso es lo importante Que tenemos la mochila La cosa es no morir Ahora Ahí viene la araña Siguiendome Eso es Señores Ja 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 Wow Después de varios intentos Pues salió Pero esta mochila Si que cuesta A ver A ver Podemos contratar Cerdos Para subir La cordura Vamos a ir A contratar Cerdos Con la carne Esta Que conseguimos Y tenemos Nueve Pelos De esto Que Con eso Podemos Construir Más Espantapájaros De eso Mira esta araña Durmiendo ahí Pero no quiero Peleas Con las arañas Ah Mira que mochila Más guapa Manada Mira Con su cadenita Y todo Cerdo Venga que lo voy a contratar Solamente para ganar Cordura Wow Y ahora si Vamos a explorar Esas cuevas Sin problema Mira tu Despierta Come Seguir Contratar Contratando Cerdo Ahí Come Solamente Para que me Suba la cordura Ahí Ven Come Como que no No eres tu El que sabe Aquí 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 el que manda Soy yo Vengan Pues Ay 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 Que A ver Vengan No se para que Lo voy a usar A ustedes Oh Para matar Araña Claro está Donde están Ah Vengan Y ya que estamos Lo voy a poner A trabajar A esto Para no pagarle Oh ya se van Claro ya se van Le pagué Para nada Bueno Para ganar Cordura Bueno Ni eso Porque como quiera Ahora me acuesto A dormir Y me subo La cordura Bien eh Así que eso fue Una pérdida De tiempo Pero Uh Tenemos la mochila De Krampus Mira esto Dándose caña Vamos a subir La cordura Ahora Dormiendo Tenemos Vallas ya Para cocinar Eso es Señores Ah Vamos a dormir No Ahí Come Ahí tenemos Los cerdos Estos Siguiendome Ah Para que Los voy a usar A ustedes Mamones Para cortar Árboles Claro está Vengan Vamos a sacar Un árbol Guardián Vengan 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 Eso es Misión Cumplida Señores Vengan Vengan Cerdo ¿Dónde están? Me van a dejar Solo Ahí Vengan A cortar árboles Vengan Dos árboles Guardianes Fluffy Cállate A mí no me ataque Que no fui yo No fui yo No fui yo el De la idea Ay Entonces Se van a matar Con los cerdos Ya verá Sí Míralo Ahí Dándose caña Este no me ataca A mí Ya ¿No? No Gracias por su colaboración Cerdo Lamentablemente Alguien tenía que pagar Por los platos rotos Tenemos una buena defensa Para cuando salga El Deer Club El Deer Club Se va a cagar Mira la mochilita Que tengo Oh no Ay Señores Dame a ver Plantar esto aquí Ahí Miren que yo soy bueno Ahí Pues nada señores Vamos a dejar este Grandioso episodio Aquí Tenemos un Conseguimos Algo muy difícil De conseguir Imagínense que 1% Es lo que Lo que esto tiene Wow Los cerdos Se van reduciendo 1% Probabilidad De salir Esa bolsa Y mira La conseguimos Pues nada señores Vamos a dejar este episodio Hasta aquí Déjame tu comentario De Que tan emocionados Están Así como yo Porque yo estoy Bien emocionado Con esto Presione ese botón Like Y nos vemos En el próximo episodio Señores Y por ahí Se aproxima Otro directo Muy pronto A ver si consigo El PC Ya esta semana Que ya está ridículo Tanto esperar Especialmente yo Que no tengo paciencia Para esperar Pues nos vemos Pues nos vemos señores Y gracias por el apoyo Chao chao Mi gente Re inscri Spoo Up Final No Adding By It D Lo 可愛